Otro día más, otro día más llegando tarde a la escuela, el día que te expulsen, por no llegar a tiempo no quiero que me digas ¡Ay papá, me expulsaron! Estás advertido Y solamente espero, por tu bien, que hayas traído todo Sí papá, aquí traigo todo ¡Ay, la mochila!